Estoy parado en la autovía a la altura de casa. No se aprecia, pero es la altura de casa. Así no hay agua en la carretera. Está plogando mucho, todo lo que quieras, y no vienen coches. Mira el retrovisor. Vienen de cuando en cuando pasa uno, porque está la autovía tallada. Entonces así, de momento, estoy bien. Uno, dos, tres, cuatro, y de arriba en hay dos más que no se vean. Voltejados. Y la autovía, en sentido dexat, iba a parar. La entrada del pueblo, bloquechada. El carril para ir a Piedra Jardín, ahí para él. Ahí para que se maneja el coche y todo. Ahí está, ¿eh? Senyales. Mira, mira. Están los camiones volcados, que no me había dado cuenta. Están los camiones volcados. Ya he conseguido entrar en el pueblo. Lo que me falta es ver cómo voy a llegar a casa, porque el tornado está todo en las calles, llenas de escombros. No se puede pasar por la mayoría de sitios ni nada. Pero aquí ahora no llueve y ya estoy dentro. Ahora solo me falta callejear como sea para llegar a casa. En mi casa todo es bien. Gracias. Hasta mañana. Adiós.